Miremos aquí, el horario está en las 9 y el minutero en las 20 minutos, 9 y 20. It is 9, 9, 20, 20. 9 horas, 20, 20 minutos. Ahora, ¿qué preposición vamos a utilizar? Estamos hablando de las 20 minutos, estamos en el rango de 1 a los 29 minutos. Debo utilizar la preposición AFTER. Pero, ¿cómo hago? Empezamos así. It is, ¿qué colocamos primero? Primero, los minutos. Te pregunto, ¿cuántos minutos han pasado después de las 9? 20. Entonces, diríamos así. It is 20. It is 20. Y la preposición. Ahora sí viene la preposición, que es AFTER. It is 20 AFTER. Es decir, que han pasado 20 minutos y ahora sí colocamos la hora. ¿Qué hora es? Nine. Es decir, que han pasado 20 minutos después de las 9. ¿Cómo empezamos? Primero los minutos. Twenty. ¿Sí? Primero los minutos. Veinte. La preposición. AFTER y la hora. Nine. Veamos aquí. El horario está en las 2 y el minutero en los 25 minutos. 2 y 25. Also, también podríamos decir, it is 2. La hora, las 2. Y los minutos. Twenty-five. It is 2-25. 2 y 25. Pero, si quisiera escribirlo usando la preposición, ¿cómo sería? Primero, empezamos con it is. It is. Los minutos. Estamos hablando de los 25 minutos. Estamos en el rango de 1 a 29. Es decir, debo utilizar la preposición AFTER. ¿Con qué empiezo? ¿Con la hora o con los minutos? Los minutos. ¿Cuántos minutos han pasado? Twenty-five. Veinticinco. Escribimos. It is 25. La preposición. ¿Con qué preposición estamos trabajando? AFTER.